Saludar y felicitar a Gallero y a García en representación de toda la comunidad. Sabemos que es una comunidad que se junta, que se organiza y que es muy emprendedora y muy proactiva. En ese sentido con un lindo desafío, sobre todo para también recaudar algún peso para el Club Independencia y para desarrollar sobre todo todas las actividades del año, que son muchas. El gobierno departamental no podía estar ajeno. Agradecer también a los compañeros, a Germán como nuevo director de Cultura, a Carmen como nueva directora de Turismo, pero todas las áreas que han estado y estarán involucradas para que este fin de semana sea también una fiesta. Eso es lo que pasa en Florida. Los vecinos se organizan, se motivan y solicitan proactivamente la colaboración del gobierno, de la prensa, de las autoridades policiales, de las instituciones, y termina surgiendo algo que es genuino, espotáneo y que da la seguridad de que esa ambición, de que se perpetue año a año, sea a partir de ese origen que surge de abajo, que surge de ahí. En una localidad bien importante, muy productiva, donde hay mucho establecimiento de la vuelta también, donde genera el desafío de afincarse en el territorio, que también se le dé este espacio a la cultura y este espacio a los eventos musicales, para nosotros es un placer. Además, en un fin de semana de carnaval. ¡Gracias!